En estas hermosas estancias de la Casa de la Convención del 63 resuena todavía el eco de la primera proclama libertaria conocida en la historia constitucional de Colombia. Fue una proclama basada en las consignas de descentralización y autonomía, lanzadas por un equipo plural de constituyentes de los que hacían parte ilustres diputados de esta hermosa tierra antioqueña, que hoy nos acoge como José María Rojas Garrido, Domingo Díaz Granados, Nicolás Villa, entre otros. Aquí cobró vida hace 160 años un modelo federal que sentó las bases de una soberanía construida desde las regiones y tejida con las fibras de la diversidad nacional que nos caracteriza. Su concepción estuvo liderada por una clase política joven e idealista que nos caracteriza. Hoy no solamente queremos remembrar la constitución del 63, sino también esa raza libertaria de 1860 en ese grito de proclama y en ese grito libertario con esas grandes reformas que se dieran en el 63. Fue un modelo que caló hondo, pero que al propio tiempo resintió al establecimiento de la época y eso hizo que su vida fuera breve, tan solo 23 años. Manuel Antonio Caro y Rafael Núñez impulsaron un proceso que en el 86 implantó un orden centralista y cuyo impacto se ha advertido históricamente en el marginamiento y en la inequidad. Con la convocatoria de este encuentro de conmemoración y debate, engalanado con la presencia de todos ustedes y abierto a sus valiosos aportes, la Federación Nacional de Departamentos busca rescatar la profunda huella y el legado de los constituyentes de 1863 e incorporarlo a un debate vital para el presente y el futuro de nuestro país. Con este ejercicio no pretendemos revivir fantasmas del pasado, ni recalar en radicalismo ni polarizaciones políticas o ideológicas. Lo que pretendemos es hacer un balance y buscar en la historia y en el análisis del pasado reciente herramientas que nos permitan encontrar la llave del modelo territorial de Estado que soñamos. Los pilotes de esa obra inconclusa deben ser la edificación de la descentralización y la autonomía regional sobre bases sociales, socialmente sólidas y sobre una arquitectura administrativamente sostenible. De la misma manera como honramos el legado de los constituyentes del 63, debemos reivindicar y hacer valer también para actuar con lógica histórica el aporte de los constituyentes del 91. Ese aporte está plasmado esencialmente en los artículos 287 y 288 sobre autonomía y ordenamiento territorial respectivamente y el 302 sobre la distribución de competencias en los diferentes niveles de gobierno. Sin dejar de lado el título 11, que sin desarrollo cabal luce inerte y yo diría que le faltan dolientes. ¿Qué decir de los efectos del artículo primero que nos habla de Colombia como un Estado central unitario? Ese apartado pareciera ser el que más le gusta a quienes dirigen al país desde la casa de Nariño. Esa interpretación ha dado lugar a una costumbre de concentrar funciones y lo dicho, para dar rienda suelta a la recentralización. Haciendo eco a la analogía que alguna vez usaron algunos de nuestros gobernadores. De acuerdo a alguna vez la frase del gobernador Juan Guillermo Zuluaga, que Dios está en todas partes, pero despacha desde la capital en Bogotá. Las consecuencias del incumplimiento por parte del Estado de estos principios elevados al rango constitucional se advierten, se hacen tangibles en la cotidianeidad de la vida política administrativa de nuestras regiones. La verdad palpable es que el centro se reserva más del 80% del recaudo tributario, mientras que las regiones, los municipios, tan solo un 14% y los departamentos un 6%. Esa falta de estabilidad pondría en peligro la existencia de los departamentos a la vuelta de 20 años. Verdad tangible es también que la fuente de recaudo no ha variado hace 160 años, porque las entidades territoriales se siguen nutriendo hoy del impuesto al consumo de cigarrillos, de licores, del deshuello de ganado. Y qué decir hoy de ese escenario de las famosas estampillas, que lo único que hacen es encarecer aún más las obras públicas. Hay claro otras fuentes de sobretazas y demás, pero esto lo decía usted bien, señor alcalde, esto contrasta con lo evidenciado en la época federalista. Bien lo decía el profesor Salomón Kalmanovic en sus estudios económicos de cómo aumentamos los ingresos de los estados soberanos de los nueve estados y también de los estados de la Unión. No hubo desequilibrio entre los nueve estados y entre el estado de la Unión. Y por el contrario, ya lo mencionaban de cómo aumentaron las exportaciones. Pero además surgieron grandes procesos de desarrollo como aquí en Antioquia el ferrocarril, el ferrocarril de Buenaventura. Cómo soñaban con la navegabilidad del río Magdalena a vapor. Hoy, 160 años después, no han podido adjudicar la concesión de la navegabilidad del río Magdalena. Por eso, pareciera que hemos llegado aquí hasta Río Negro después de un fructífero trasegar por el mundo de la academia desde el 19 de abril hasta el 3 de mayo. Y estaremos el próximo 15 en la Universidad del Rosario, apresada magistrada doctora Rocío Araujo. Por eso hay reconocimiento a la academia. Y aquí traemos en este encuentro insumos recogidos en la Universidad Externado de Colombia, la Pontificia Bolivariana, Libre de Cartagena, la del Tolima, la de Ibagué, la del Cauca. Donde contamos con la presencia entusiasta de la comunidad y de connotados representantes de la vida social y de la rama judicial. En la Universidad del Externado surgió la idea de impulsar una reforma a la constitución. Pero opinión de otros externos le vendría mejor al país terminar la obra que todavía está inconclusa, esa obra de la constitución del 91. Ahora no bien, no sabemos si le falta razón a aquellos que sostienen que la constitución del 91 es en amplio sentido una reedición de la del 86 en materia de relaciones entre el Estado central y las regiones. En medio de ese régimen de libertades concentradas en el espíritu laico vive el espectro del centralismo. Sin mencionar que luego de 1991 lo que hemos tenido son contrarreformas que en vez de robustecer la esencia de la Carta Magna han tergiversado su propósito de descentralización y autonomía territorial. La retrospectiva histórica estará a cargo de ustedes, pero si le damos una mirada a las grandes reformas encontramos que las mismas importantes se produjeron a la luz del federalismo. En esa fase de nuestra historia nació por ejemplo temas como el telógrafo y por eso Manuel Murillo Toros hablaba de la libertad de expresión de prensa. Creo yo creo allí el día de la nación y demás medios de comunicación que le permitieran esa rendición de cuentas. Murillo Toro imaginó también hace 160 años el desarrollo de la industria de la minería que hoy tiene tantos debates en este siglo. Hoy contamos con el privilegio de tenerlos a todos ustedes que nos ayudarán de aquí en adelante en la construcción de la hoja de ruta para ponerle manos a la obra, a la empresa y honrar el espíritu de nuestra constitución, de autonomía territorial, descentralización y poder y participación ciudadana. Los invito con entusiasmo y esperanza a participar activamente y formular sus aportes con la certeza que ararán en tierra fértil. Muchas gracias y bienvenidos sean todos.